Y... ¿Qué pasa chabrón? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Mundo Misterioso, equipo de rescate de X y vamos a continuar, ¿vale? Seguimos con la historia, seguimos con la historia de los perros, con la que estamos ahora liados, vencimos a Entei en el campo de fuego y hoy vamos a ir al campo Centella que lo tenemos ahí al lado, eh... sí, de hecho es al lado, ¿no? Sí, parece que es al lado uno del otro. Bueno, pues eso, vamos al campo Centella, donde evidentemente pues encontraremos a Raikou, ¿no? Otro de los, eh... del tío de perro legendario de... de Yopo. Y que tiene mucha relación con... con Ho-Oh. Vamos a comenzar, sin mal, ¿no? No vamos a perder mucho el tiempo, ya sabéis que son... territorios... Bueno, estos no son territorios de los largos, pero bueno, aún así tienen su... su tiempo. Vale, aquí, pues evidentemente Pokémon de tipo eléctrico, eh... así que aquí vamos a ir bastante mejor porque Spectre va a poder hacer bastante más. Y Dark, bueno, pues Dark, irá tirando piedras desde lejos. Ya lo estáis viendo. Dark en vez de tirar chispazos, se va a dedicar a tirar piedras. No es lo mismo, ni mucho menos. Pueden tirar chispazos igualmente, lo que pasa es que van a ser poco eficaces. ¿Veis tu primer piso? ¿Qué pasa? Tu primer piso ya... Se nos está largando el primer piso, eh. ¡Eletra ahí fuera! Eh... Magnemite. Anda, mira. Pues Magnemite... ¡Ojo! Pokémon curioso, sin duda, Magnemite, ¿no? Porque es el primer... Pokémon que reclutas. Eh... Nos fallamos. Y el otro espero que se lo quiten en medio. Chispazos... Se lo quitan en medio. Drenadoras... ¿Cómo drenadoras? ¿Cómo drenadoras menos uno? No, no, no. No he entendido esas drenadoras, eh. No drenadoras a Magnemite, mierda, tío. No drenadoras al Raikou, por ejemplo, si sería buena idea. La lluvia... ...hace que el trueno, que el trueno, sea... ...tenga 100% de precisión. Claro, ¿qué quiere decir eso? Que si nos encontramos algún Pokémon de estos de tipo eléctrico que tenga trueno... ...podemos tener un problema. Ahora bien, tenemos a Venusur con vía soleado y nos podemos olvidar de esas mierdas de la lluvia. Así que, todas contentos. Todas contentos, pero no vamos a tener ningún problema. Vale. Piso 2. 29, vale. Son 29 igual que en el campo de fuego. Y ojo, que tenemos aquí un Marip. Pues ya no hay Marip. Ha durado poco ese Marip. Electrike. Pues ya no hay Electrike. ¿Escaleras? Pues escaleras, pues claro. Eso sí. Eso sí. Eso que hay ya siempre. Cuanto más cerca, mejor. Otra vez la lluvia. Pues ya no lluvia. Oye, Venusur está entendiendo bien su trabajo, ¿eh? Venusur está entendiendo muy bien su trabajo. Hay veces que no lo entiende tan bien, ¿no? Cuando hay tormentas de arena, pues no le da por meter... ...días soleados para evitarlo. Pero ahora sí le da. Y lo agradezco. Vale, sigamos. ¿Qué ha hecho? ¿Se más no hay? ¿Tespazos? ¿Cómo hay tespazos? ¿Qué haces? De 190 leyes tú, madre mía. Madre mía, qué destrozo. Mira, aquí se encontraban manzanas, ¿eh? Aquí se encontraban manzanas. Pues eso nos viene bien. Sobre todo si encontramos algo un poco con tirado, ¿vale? Porque yo manzanas llevo. Para mí. Pero si encontramos algo un poco con tirado, pues está bien tener manzanas. Vámonos, paso. Si queréis seguir tirando piedras, hacedlo en el siguiente episodio. Total, para la experiencia que nos va a dar un Electra ahí, no merece la pena perder el tiempo. Madre mía, va a caer. 148. Es que no... Nada, no hay mucha experiencia, tío. Trampa ralentí, eso no me gusta. Pikachu, tío. Pero bueno, Pikachu. Pero bueno, Pikachu. ¿Pero qué haces aquí, compañero? Bueno, va. Hace morir. Pero bueno, otro Pikachu. Pero bueno. Pero bueno, Dark. ¿Te ha pasado al otro bando o qué? No hay nada por aquí, nada por allá. Un Mane Mind. Vamos a morir. 249. ¿Cómo? Vale, a ver. Voy a pensar que tenía robustez. Vamos a pensar todos que tenía robustez, ¿vale? Vale, vamos a pensar todos, absolutamente todos, que tenía robustez. Porque ha metido casi 250 al año y ha aguantado. Vamos a pensar todos, absolutamente todos, que tenía robustez, ¿vale? Vale, sí, bien. Vayamos hacia las escaleras. Venga, vayamos, vayamos. Me voy a quedar sin pepes de pilotecnia, ¿eh? A ver, ya vamos a ter y eso, pero... Pero sí, parece que nos vamos a ir quedando sin pepes. ¿Veis? En este campo centella... No sé si recordáis en el episodio anterior en el campo de fuego. Yo lo recuerdo porque vengo de grabarlo, básicamente. En el campo de fuego, en el piso 7, estaba ya prácticamente con la tripa vacía. Aquí, en el piso 7, tenemos la tripa 39, tío. Es que... Hay una diferencia importante, ¿eh? No sé qué pasó. Yo creo que me he comido la trampa de esta quitambre, o cómo se llama. Yo creo que me he comido la trampa porque si no, no... No tiene mucho sentido. Jolteon... Las ir evoluciones estaría bien, ¿eh? Engancharlas. Que suene en sentido. Sería muy bien, tío. Sería interesante. Fluffy... ¿Qué? ¿Qué tienes? Yo creo que a Fluffy lo tenemos reclutado, ¿eh? Me suena... Me quiero sonar que sí. He cogido ahí ramas rodeo. Maino. Hombre, Maino, ¿qué tal? Adiós, Maino. Éter, clavocero... Y escaleras al piso 8. Piso 8. ¡Uh! ¡Horri inferior! Pero bueno... ¿Pero qué haces aquí, compañero? ¿Pero qué haces aquí? Ven, ven, ven. Vamos a tener una conversación tuya, ¿eh? Sí, 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 sí. Toma una manzana. Claro que sí, hombre. Claro. Además es tipo tierra, tío. Es tipo tierra. Es que no le pueden hacer absolutamente nada. Bueno, me encanta, ¿eh? Gran fichaje, ¿eh? Gran fichaje este de referior, ¿eh? Gran fichaje. Y la cláusula tenía baja, ¿eh? Porque hemos pagado una manzana. Hemos pagado una manzana solo. Ni manzanota, ni manzana perfecta, ni nada. Simplemente una manzana que he encontrado antes. Maravilloso, tío. Maravilloso. Espectacular. Ese fichaje de inferior. Estoy mareando ya. Hombre, Captur. Qué ral. Pues adiós, Captur. Desarrollo. Sí, 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 sí. Desarrollo, desarrollo. No falles, hombre. Vale, por lo menos lo mataré. Y este fuera también. Vale, pues todo fuera. Todo fuera. ¿Otro fuera? Sí, otro fuera. Y ojo, viene uno por detrás. Va a morir. Sí, bien, menos. Bien trabajado eso. Vale, vámonos. Pero yo quería ir por abajo, ¿veis? Arriba no había nada. Yo quería ir por abajo. Yo quería ir por abajo automático. Yo quería ir por abajo. Hola, Fluffy. Había Fluffy. No sé qué tal que tendrá el inferior, pero... Pero, bueno, el inferior es otra cosa. El inferior sí que me interesa bastante. Campo central, piso 10. Tenemos ahí... A un espinda. Sí, 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 es un espinda. ¿Tengo espinda reclutado? No sé si tengo espinda reclutado. Bueno, ya sabéis que está el espinda este especial, pero ese es un espinda especial de la historia, ¿no? Es un personaje de la historia. No sé si tengo espinda reclutado. Ah, tengo manzanas normales. Venga, pues venga. Pues cláusula baja también, ¿no? De este espinda. Especia nueva. Mira, pues no tenía reclutado espinda. Pobre, claro. Tengo un poco de miedo, pero aguantaré. Pues claro, aguanta. Como un toro. Como un toro. La tripa la tengo a uno, lo sé, ¿eh? Aquí le da. Ahí uno tiene... Tío, es que el automático debería parar cuando te estás muriendo de hambre. Digo yo, ¿eh? Se me ocurre. Se me ocurre. No sé. Láganme, loco. ¡Oh, oh, 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 oh! Ha hecho chispazo, ¿eh? Ha hecho chispazo. Bueno, sube el ataque a todos. Vale. Yo voy a pasar de coger el objeto que hay allí. No sé qué objeto será. Me parece venir a ver a mi amigo. ¿Qué tal, crack? A ver. Toma ese tiempo que sea necesario. Pues claro que sí. Pues claro que sí. Mira, este bolito me lo voy a llevar ya. Una semillita a lo de vivir. Me la voy a llevar. Nunca viene mal. Y después el tema manzanotas. 150. Creo que no me va a hacer falta, ¿eh? Tenemos una lanzada perfecta. Estamos ya en el piso 11. Ya, yo creo que no me va a hacer falta. Me voy. Somos 1.200. Sí, yo te lo pago. Sí, somos millonarios. Sí, tenemos dinero de sobra. Tenemos dinero de sobrísima. He caído en una tampa. Resta PP. Menos mal que no se ha activado. Bien, piso 12. Piso 12, piso 12. Tenemos ahora mismo 3 Pokémon en el equipo. Electrike, Spinda y Riferior. Me sobra Electrike, pero bueno. Mientras no tengamos nada mejor. El Equid es algo mejor. El Equid es algo mejor. Pero bueno, ahí sí te para el Equid sin tener que echar Electrike. Vale, pues ese... ¿Tengo manzana? Creo que sí. Creo que además he dejado una manzana por si pasaba esto. He dejado la manzanota, que era bastante más útil. Y vamos a darle una manzana a este... A este LX. Creo que tengo reclutado a Electivire. Vale, pero yo a LX como tal no lo he reclutado. Y oye, pues que es un Pokémon que se une. Acerto consecutivo. Los movimientos que golpean varias veces seguidas se acertarán siempre. Este talento se aplica a todo el equipo. Bueno, si tuviese unos ataques furia o algo así... Sería una locura, eh. Bueno, imaginaos, eh. Imaginaos que tuviese un Pokémon yo aquí con ataque furia o algo de eso... Y el talento es el LX. Pues apaga y vámonos. Y ojo, porque el LX tiene chispazo. Vale, para ir haciendo la guarra con Dark está bastante bien. Hostia, la pantalla de luz, ¿no? ¿Cómo aguanta la pantalla de luz? ¿Cómo aguanta con la pantalla de luz? Vale. Escaleras, tío. Estamos en contra de las escaleras rápido, eh. Me gusta, me está gustando, tío. Este campo de centella. Así sí, tío. Ahora, por decir esto, es cuando tardo media hora en encontrar las escaleras de este piso, eh. Ahora es cuando tardo media hora en encontrar las escaleras de este piso. Aviso. Vamos a verlo, eh. Vamos a verlo que salía, salía. Gracias. No se ha liado. Maravilloso. ¿Otro LX? Vamos a ver, tío. No voy a reclutar aquí ahora 20 LX. No, me siento mucho. ¿Quiero darle? No. No quiero darle, lo siento mucho. No voy a reclutar aquí 20 LX. Eh, no lo comprenderás. Plus LX que va a caer. Y nosotros que nos vamos a esa sala con objetos que... Uy, uy. Pensaba que podía salir a la sala de las escaleras, pero no. Que se va a ir un alcalde. Pues otro menos. Eh, ¿dónde vas? ¿Dónde vas con los chispazos? ¿Dónde vas con los chispazos? Venga, venga a tu casa, anda. Escalerita, rápido. Y sin problemas. Y todos contentos. Piso 17. Este campo centella. Maravilloso práctica. Vamos a subir... Vamos a hacer progresar los movimientos. La pirotecnia. Estoy subiendo ya al 6. ¿Hay un nivel máximo, tío, de los movimientos? No lo sé. Oye, ahí se está ligando gorda, ¿no? Parece que han ganado a los nuestros. Alfaros. Ya no hay un faros. ¿Qué he cogido? Semillito a revivir. Maravilloso, tío. Maravilloso. No hemos gastado ninguna todavía. Y además hemos cogido una en la tienda aquí, Cleo. Y hemos cogido ahora otra. Es decir, llevo 5 semillas a revivir. A ver. Aquí se nos puede complicar el tema, eh. Me voy a meter un rayo solar. Vale, vienen a acompañarme. Gracias por acompañarme, porque ya no sabía cómo podía salir esto. He querido asegurar, ¿vale? He querido asegurar. No quería que a nosotros se metiese en problemas. Se pusiese a hacer entreneadoras. Y la liase gorda. La alfar llama afuera. Oh, a Anfaros se quiere unir. Pero bueno. Pero bueno, ¿pero qué estamos liando aquí? A Anfaros se quiere unir. Pero venga, pues claro. Y a Anfaros. Que con un poco de suerte va a tener chispazos. Anfaros que con un poco de suerte va a tener chispazos. Venga, vaino. No molestemos mucho más. Lanza llamas y al carrer. ¿Alguien sufre parálisis? No, vamos a ver. Sufre parálisis, pero no vamos a combatir aquí con nadie. Porque ese Placer es que me da absolutamente igual. Mira, porque me ha matado a los chispazos. Pero vamos, que yo no tenía pensado atacar a Placer. Tenía pensado irme sin hacerme nada más. Hola, ¿qué tal? Te veo que tiene que haber montado el negocio. Te vas ahí de un piso a otro, como si nada. Ahí está el tío. Qué crack. Pues a ver, crack, fiera. ¿Qué hacemos aquí? Necesito quitar algún objeto. Para pillarme ese bolito. A ver, ¿cómo podemos hacerlo? Eter máximo. Mira, pues me queda una pilotecnia. Ahora sí que ya tengo cómo hacerlo. Y ahora cogemos este bolito. Me lo llevo. Me lo pago, evidentemente. Que no quiero que te enfades. Y nos vamos. Algún día habrá que intentar liársela a Kegleon, ¿eh? Algún día habrá que intentar robar a Kegleon. ¿Se podrá robar a Kegleon, tío? Creo que había una forma en... En los juegos originales, pero era complicado. Era muy, muy complicado. Porque te empezaba a salir Kegleon de todas partes. Y chetadísimo ese Kegleon, ¿no? Uy, ese cofre. Ese cofre, ese cofre. Vamos a intentar coger ese cofre, ¿no? Vamos a ver qué quitamos de aquí. Ahora que quitará algo para coger ese cofre. Mira, pues esta valla cereza que no puedo usar, pues... Ahí se va a quedar. Si no la puedo usar, no la quiero para nada. Espera, que ya no está baldosa. No vaya cidra. Dark tiene ahora mismo los PS a tope, así que eso vamos a ver. Si se lo hubiese dado a Spectre, solo habría recuperado PS. Por eso se lo ha dado Dark. Porque está con los PS al máximo. Y en esa situación sube la cantidad de PS máximos. Hay una tienda Kegleon pasando, ¿no? Hemos pasado de ir allí, hemos encontrado las escaleras. Voy a pasar de ir allí porque estamos muy llenos, tío. Y además, Cebolitos ahora mismo... A ver, entiendo que si quiero tener todos los Pokémon, voy a tener que conseguir muchos Cebolitos, ¿no? Pero... Ahora mismo necesidad lo que es necesidad... Un ánimo. Quiero entender que ese Magnet va a aguantar por ustedes, ¿eh? Quiero entender. Quiero entender. Venusaur, haz lo tuyo. Venusaur. Ahí. Bien, bien, bien. Cuando hemos ido a entrar en conflicto es cuando lo ha hecho. Vale, me parece bien. Me parece muy bien. Ha aguantado, tío. Ha resistido a duras penas. Ha aguantado por la robustez, es confirmadísimo. Se ha usado. Perforador ha usado perforador. Golpe fulminante. LX se ha debilitado. Que tiene perforador en el inferior. Joder. No lo sabía, ¿eh? No lo sabía, no lo sabía. Pirotecnia. Pirotecnia otra vez. La tripa está atrás, vale. Pero no quiero preocuparse mucho. Porque tenemos... Tenemos, tenemos, tenemos una manzana perfecta. Tropio se quiere unir. Creo que tengo hueco para uno más. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Ah, no, el equipo está lleno. Voy a ir a Electra y si tengo a Monectric. ¿Para qué quiero a Electra? Que suena a Tropio. Tropio no va a ser útil porque Tropio es volador. Pero también es planta. Es planta resiste eléctrico. Es neutro a tipo eléctrico. Bueno, supongo que algo, algo podrá hacer. Sí, quiero suponer. Voy a ahorrarme, voy a intentar ahorrarme la manzana perfecta. A ver si puedo. No puede ver a su alrededor. Vale, no puede ver a su alrededor, pero más o menos por aquí. Vale. Se ha acabado. Eso le, eso le es rentable a la Grimerola, ¿eh? Bueno, sale bastante rentable. Baruch. No me interesa mucho, la verdad. No nos vamos a engañar. He encontrado una manzana aquí, pero tenemos el equipo lleno. Aquí me voy a quitar yo para evitar un Baruch, ¿sabes? Nada pasando. ¡Hombre! ¿Pero qué tenemos aquí? ¿Qué tú haces aquí, compañero? ¿Has encontrado un Raichu? Tireataque. Cuidado con el Tireataque. Tío, deja de aguantar ya con la Robustez. Magneton, por favor. Es un poco pesado, ¿eh? Un poco pesado, tío. Magneton con la Robustez. Piso 23. Continuamos en este campo centello. Vamos a ver. ¡Uf! Tremendo anígor. Queridos amigos, tremendo anígor tenemos aquí delante. Vale. A ver. El chispazo... Joder, solo quedó un chispazo, tío. Vale, voy a hacer un chispazo. La habilidad para rayos ha absorbido el movimiento. Tócate los huevos. Espérate que se nos ha liado. Espérate que se nos ha liado. Espérate, espérate que se nos ha liado. Vale, hay que usar una de Tienesfera. Hay que usar una de Tienesfera que se nos ha liado. Compañeros, se nos ha liado bastante. De Tienesfera. Vale. Vale, ahora voy a ir paseándome por aquí. Tengo una semilla colirio, tío. Que no suelo usar... No suelo darle uso. Mira, pues sí, sí tenemos una semilla colirio. Vale, se lo voy a dar a espectre. Y diréis, ¿para qué sirve esto? Sirve para... Ver las trampas. Vale. ¿A quién ha atacado? ¿Qué hace? ¿A quién estáis atacando? ¿Pero qué estáis haciendo? No sé qué están haciendo. Voy a hacer pirotecnia para que... Se le quite la petrificación al Manectric y referir al ataque. Esa es la idea. Ahí está. ¡Oh, ataque furia! Hostia, tiene ataque furia, en serio. Pero se lo ha golpeado dos veces, creo. Madre mía. Ahí sí que ha golpeado, eh. Ahí sí que ha golpeado. Vale, es que al final, bueno... A ver, golpea siempre el ataque furia. Vale. Bueno, el ataque furia o el ataque ese, ¿no? En este caso es el ataque furia. Golpea siempre. Pero claro, no siempre va a hacer cinco golpes. Esa es la condición que tiene. Acabo de encontrar una semilla a revivir. Semillita a revivir. Que me la voy a llevar. Vamos, me la voy a llevar de cabeza. Mira, esta sala también, tío. Aquí con tres trampas, tío. O sea, esto, tío, a tope de trampas, eh. ¿Qué es eso? Semilla a susto. Se puede quedar ahí. Por favor, a usted, ¿no? ¿No? Sí. Ah, no, no. Gracias. Bueno, el usur, cuando... Ya sabéis. Cuando encontramos un enemigo, haces lo tuyo. Eh, pero tengo... Esa roca, esa gravele roca ha sido clave. O no es gravele roca, es que voy a dejarla. Bueno, lo que sea. Esta montana no la vamos a comer. La verdad que sí. Para dejarla ahí tirada, pues me la como. Que además estábamos ya con tripas casi vacías. Bien, nos vamos. Piso 24. Habrá más nidos, habrá más tiendas. De momento... De momento no hay nada. De momento hay un Manectric. Hola, Manectric. Adiós. Adiós. Sí, adiós. Tropius, adiós. Sí, sí, sí. Tropius, sí. Tropius seguro, bueno, tipo planta. Esos chispazos, eh. Esos chispazos como me gustan, tío. Cómo me gustan esos chispazos, joder. Mira, este Manecto no aguanta. Porque se ha llevado ya el pedrazo. Puya nociva. Sí, al inferior, eh. Al inferior tiene cositas, eh. Tiene el perforador. Tiene la puya nociva. Tiene el ataque furia. Tiene cositas, eh. Tiene cositas inferior. Por aquí, que tenemos... Pues las escaleras tenemos, claro. Desde aquí, pirotecnia. Y raicho al carrer. Piso 25. Nos quedan... Apenas cuatro pisos. Nos quedan apenas cuatro pisos antes de encontrar a Endei. He dejado ahí un Ether. Ahí se va a quedar. Ahí se va a quedar, tío. Pasad de volver. Hola. Adiós. Bueno, si lo cargáis vosotros. Lo cargas. A ver, si yo decido ir por la izquierda, ¿por qué coge el automático, se da la vuelta y se viene por aquí? No, en serio. ¿Quién tengo que hacer eso? Para que aquí no estén las escaleras. Si me dicen que aquí están las escaleras, oye, pues me callo. Y ya está. Pero es que no están. Es que no están las escaleras aquí. En fin. Vamos a quitar algo, ¿no? Vamos a quitar algo. Vamos a tirar un pañuelo impersonal de estos, tío. Si tendré pañuelos de esos, tendré 20, tío. 20 tampoco porque los voy vendiendo, pero... Si no los hubiese vendido, igual se tendría 20. Bueno, a ver, tampoco. 10, 15 a lo mejor. Sí, es un número más razonable. Atacad a vosotros, hermano. Y yo paso. Yo voy a coger esto. Y se lo voy a dar de beber a... A Dark, para chipazo. Puede ser buena idea. Y mientras hacemos eso... Yo sigo buscando las escaleras. Va a morir. Sí. Y este, pues también. Pero este sin ayuda, este con golpe. ¿Sube de nivel Venusaur? Sí, 54. Oye, ¿veis que con el lazo jubilo? Para tontería, ojo. Se está acercando ya bastante, ¿eh? Se está acercando ya bastante Venusaur. Que era la idea, ¿eh? Desde un principio, vaya. Poner el lazo jubilo para eso, para que se fuese acercando de verdad. Porque si no le poníamos el lazo jubilo, al final, por mucho que subiese, siempre iban a ganar los tres la misma experiencia. Y las distancias las iban a seguir manteniendo, ¿no? A lo mejor iba a reducir la distancia a nivel, pero no la distancia a la experiencia. Porque a lo mejor el nivel 80, pues, tarda más en subir que el nivel 60. Bueno, entonces igual se habría acercado al nivel, pero en experiencia se habrían quedado con la distancia que tenían en ese momento. Con el lazo jubilo, estamos haciendo que eso cambie. Estamos acelerando la subida de nivel de Venusaur. Y estamos consiguiendo... Y estamos consiguiendo eso, que se acerque. Que se acerque. Ha llegado 54. Vale. 28. Este es el último piso normal. Porque en el siguiente ya nos vamos a encontrar a Raik. Combate contra Raik, ¿cosas que comentar? Pues, poca cosa, ¿no? Creo que ahora me gusta comentar el combate. No. El combate de Antifo es fácil. No he llevado a la multiescuda. Espera. Fallo mío, quizá. Hostia, espérate. Espérate, que aquí me acaban de tirar un poco, ¿eh? Sé que estoy a cero en la tripa, ¿eh? Lo sé perfectamente, pero espero que paso de... Paso. Paso. Bueno, ese malectric entiendo que se lo van a cargar. Yo me voy a ir cargando a Cetropius. Se quiero venir. No. No, porque ya tengo otro. Vale, se cargan a manectric. No, no se lo cargan, pero... Es cuestión de... De otro turno más. Bueno, no. Y... A mí me ha dejado, me he delentado y no puedo atacar. Bueno, yo voy a pasar. Vale. Creo que estoy perdiendo la vida, ¿eh? Pero es que me da igual. Voy a aguantar, ¿eh? Voy a aguantar. No, 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 no. Oh, sí, tío. Voy a gastar una vallaranca total. Voy a gastar... Pero por gastar objetos, ¿eh? Por gastar objetos porque estamos llenos, tío. No puedo renuner por otra cosa, vaya. Porque necesidad no hay ninguna. Voy a gastar algo. ¿Está luchando? ¿Quién? ¿Quién está luchando, tío? Me ha parecido leer que es Spinda. ¿Spinda va a morir? Pues no me gustaría que muriese. No solo ha muerto, sino que creo que se ha cargado a dos reichos. Espectacular. Es que me he quedado aquí callado porque estoy flipando un poco. ¿Qué mal me encuentro? Ah, no te encuentras tan mal. Pero tené atropios. Y nos vamos al último piso. Eso sí, venga, vayamos a hacer las escaleras. Ni voy a curar la vida ni nada. Para aquí. Si ahora me cura la tripa, la vida y todo. ¡Hombre, Raikou, ¿qué tal? ¿Por qué has venido de este lugar? Este es el campo centella. Estos son... Mis dominios. Me habías ante Raikou. Soy tan raudo como el rayo. Más amenazador que una negra nube de tormenta. ¡Mirrugidos como el trono! Muchos se han aventurado en mis dominios. ¿Y qué fue de ellos? Muy pronto dos horas. Pues aquí tengo reservado el mismo destino. ¿Qué hizo, tío? ¿Los mató? Raikou está diciendo que los mató o qué? No sé. ¿Os imagináis? Pues a ver, problema. A ver, problema. Este problema tiene que ser aquí un problemón, ¿no? Pero... No tenemos... No tenemos la multiescuda esfera. Yo voy a coberme una semilla pletra aquí con espectre. Y los copectos. Si no me paraliza... Vamos a poder mantener la mega evolución un rato. Vale. Y ahora con la mega evolución... Metemos el día soleado directamente. Que es la habilidad de... De me acharizaría, si no me equivoco. Y ahora, pues nada. Me voy a poner... Aquí de frente para poder... Para poder hacer algo. ¡Uf! Ese repliegue es bastante clave, ¿eh? Ese repliegue es bastante clave... Porque ese chispazo de Raikou puede ser un problema. Me tengo que mover, tío. Para ponerme a tiro. Vale. Cosas buenas y malas del chispazo. Bueno, a ver. El chispazo hace que nos suba el ataque a pocos. Absolutamente pocos. Y el repliegue ha hecho que... Ese chispazo no nos haga tanto daño. Acabo de tener un reflejo. El reflejo, si no me equivoco, es para los ataques físicos. Así que... Una pirotecnia aquí con el día soleado y con el mega estarizaría. Pues ahí veis. 361. Casi nada. Casi nada. Se ha acercado Riferior. No sé si Raikou tendrá algo para atacar a Riferior. Tipo tierra. Paranormal. Pues sí, sí que tiene. Sí, sí que tiene. Vale. Le ha bajado a Raikou el ataque. Y el ataque especial. Gracias a la habilidad. Pero... Bueno, ya ha subido el ataque de Riferior. Pero bueno, Riferior está tocado. Eso sí, le he metido una bala de naranja en principio. Va a aguantar bien. Y a Raikou no le tiene que dar mucho porque yo le he metido dos golpes de más de 300 de daño. Eso no. Es que claro, es que ¿qué le va a quedar, tío? Es que le hemos metido una paliza, tío. Tremenda. ¿Cómo te atreves? No puedo creer que me hayas vencido. Pero sí son los sábados del combate. Ahora dime qué deseas. ¿Eh? Es la pluma roja. Apártate. ¿Rojo y amarillo y ahora que va a quedar naranja? ¿O va a quedar mitad rojo y mitad amarillo? ¡Ooo! ¡Amarillo entero! El rayo de Raikou ha electrificado las plumas rojas. Se ha transformado en una pluma dorada. Su hermoso degradado evoca los rayos de sol del atardecer. Y entiendo que con lo de Suicun se transformará en la pluma arcoiris. Sí, yo creo que sí. Dirigido al noreste. Ve a un lugar conocido como el campo ventoso. En él hay ahora es un poco llamado Suicun. Y quién sabe. Si tienes la fortuna de encontrarlo, quizás tu deseo sea que es realidad. Vale, pues ahí tenemos eso. Y además, el campo ventoso ya está disponible para su exploración. Vale, pues hemos superado el campo centella. Una valla aranja, madre mía. Sí, esa valla aranja me ha solucionado en la vida. Sin duda. ¡Oh, inferior! Especie nueva. Esto sí, ¿eh? Esto sí simula. ¿Quieres que el inferior sea una? Sí. El inferior se ha reunido al equipo. No quiero ponerle ningún apodo. Spina quiere unirse al equipo. También vamos a aceptarlo. De hecho, creo que los voy a aceptar a todos. Creo que son todos nuevos. Tenemos a Elekid. Elekid también es nuevo. Diría que tengo recultado a Electivire, pero bueno. Ahí va. Vamos a aceptar a Elekid total. Si es que no quiero dinero, tío. Si lo rechazo, lo que me va a dar es dinero. Y no quiero dinero para nada. Lo acepto. Que después no me interesa. Pues ya lo he visto cuando lo tenga en el campamento. Ampharo se une. Y por último, Tropius. Tropius, que si no recuerdo mal, lo reclutamos a la Torre del Cielo. Pero seguramente lo acabé cambiando por otro Pokémon. Bien. Pues con esto podemos dar por finalizado el episodio de hoy. El siguiente será el campo Ventoso, creo que ha dicho que se llamaba. Encontraremos a Xiong'un allí. Al vencer a Xiong'un, pues... Nos transformará la pluma dorada que tenemos ahora mismo. La pluma arcoiris, si no me equivoco. Y a partir de ahí, pues, con la pluma arcoiris podremos ir a por Ho. Y no sé si después de vencer a Suicom o después de vencer a Ho, pues se nos subrieran los tres perros y ho. Así que nada, voy a dejar este episodio por aquí. Espero que os haya gustado. Si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. ¡Gracias!